Mientras vemos este fantástico lobby Donde caímos por manejar imprudentemente No, no sabemos exactamente por qué está tan duro Los penaltis, pero bueno, vamos a tratar de mejorar Pero si quieren saber cómo un glitch de GT7 Nos dejó ganar un podio Y conseguir la vuelta más rápida Quédense aquí en Quesadilla Racing Donde nosotros hacemos el ridículo Para que ustedes no tengan que hacerlo Como les decía, estábamos aquí en Laguna Seca En GT7 En la carrera diaria A Y en el Radical Que es un carro que se manejaba muy bien Pero estábamos aquí en este lobby Que donde caímos Medio sución Pues estábamos ahí en tercero Entonces dijimos, aquí nos van a matar en la primera Y entonces estábamos aquí esperando a que empezara la carrera Y seguimos esperando la carrera Y seguíamos esperando la carrera Pero teníamos paciencia Entonces aquí nos quedábamos esperando un poco Y de repente Empieza la carrera Pero sorpresa Arrancó con dos autos Y bueno, uno de esos dos autos éramos nosotros Entonces aquí la pregunta es No si vamos a meter la pata Sino la Es donde la vamos a meter Entonces Pues era aquí En una carrera que no habíamos practicado mucho Raramente estábamos ahí en tercera posición Este Y pues bueno Aquí empezamos tratando de no matar al de adelante Aquí al español Este Blitz O Blitz O No alcanzo a ver Necesito creo que mis lentes Y bueno Estamos aquí tratando de De Pues de hacer una carrera Más o menos Bien Pero ya aseguramos el segundo lugar A menos que se cierre El lobby Por alguna razón Pero bueno Lo que queremos también es recuperar Nuestro Nuestro SR Entonces nos vamos a aprovechar Que no hay mucha competencia Y que nadie nos va a pegar Y que lo vamos a pegar Entonces Como les decíamos La pregunta es No si vamos a meter la pata Sino Dónde vamos a meter la pata Entonces ahí Alrededor de la segunda vuelta Estamos aquí acercándonos A una de las vueltas En Laguna Seca La que te lleva a la subida Y luego te lleva El screwdriver O el Que saca corchos Y bueno Aquí casi perdemos el control Del Radical La verdad es que este Radical Se maneja muy bien Nada comparado Con el Radical De E-Racing Aquí nos vamos de frente En el saca corchos Entonces Pues Clásico de nosotros ¿No? El meter la pata Pero en eso nos dijimos Come on Keep it together man Entonces Aquí dijimos Bueno Vamos a concentrarnos Y vamos a hacer algo bien Entonces aquí pasando El saca corchos En la tercera vuelta Pues nos da Sector Moradito Y entonces Ah mira Pues aquí vamos Vamos bien Entonces Tratamos de no meter la pata Y bueno Vamos a ver Si podemos hacer La vuelta más rápida Al menos para Para decir que no fuimos El más lento de la carrera ¿No? O la más lenta O el jugador El lento O la lenta De la carrera ¿No? Entonces Pues aquí nos acercamos Y vamos a Hacer la vuelta más rápida ¿O no? Sí Sí hicimos la vuelta más rápida ¿No? Pero aquí no terminó todo Después otra vez Volvemos a tener Sector Moradito Y vamos a tratar De ver si podemos Conseguir la Otra vuelta más rápida En la En la En la última vuelta De esta carrera ¿No? Entonces Aquí vamos Estamos ya Más o menos Agarrando la onda Aquí al Radical Aquí creo que Esta se toma mejor En segunda Pero es cosa de Practicar Sí creo que debe ser Mejor en segunda Entonces tratan De tomar en segunda Porque ahí las aceleraciones Tienes que hacer el cambio Muy rápido Y vamos a ver Si la conseguimos Sí Sí conseguimos La vuelta más rápida En la última vuelta ¿No? Entonces Bueno Aquí esperamos Que Que Lleguemos a mejorar Nuestro Nuestro rating Porque no tenemos Ninguna Ninguna colisión Entonces esperamos Que nos suba Y bueno Yo sé que esto fue Un poco de clickbait Pero muchas gracias De estar aquí con nosotros Si les gustó el video Pues denle un like También Si pueden Un subscribe Botón de campanita Y pues muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Apologies Disculpas por el clickbait De el nombre del video Pero estuvo divertido Que nos haya puesto ahí Solamente Con otra persona Entonces Nos vemos a la próxima Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!